¡Vamos, vecino! ¡Ve, vecino! ¡Dale, bueno, bueno, bueno! ¡Ve, vecino! ¡Ve, vecino! ¡Suéltale! ¡Suéltale! ¡Suéltale al hígado! ¡Suéltale al hígado! ¡Suéltale al hígado! ¡Suéltale al hígado! otra cosa bueno ¡Dale, dígalo! ¡Dale, muévere! ¡Ahí abajo! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Ya lo tiene! ¡Ya lo tiene! ¡Ahí abajo! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Dale abajo! ¡Dale! ¡Ya lo tiene! ¡Bien! ¡Ya lo tiene! ¡Dale, adelante! Gracias.